Amigo, se filtró tu tema, ¿qué onda? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Es música? ¿Algún cantante se está haciendo pasar por mí? Es imposible. Temazo. Hola, carreristas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Hoy vamos a estar jugando, nada más ni nada menos, Purble Blaze. ¡Pum! Edición épica, por favor. Nuevamente, pero esta vez lo vamos a jugar en la dificultad más difícil. Disfruten mucho este momento de nostalgia y de... Los quiero, disfruten el video. ¿Qué les parece si vamos en orden, de izquierda a derecha? ¿Les parece? ¿Para qué preguntaba si se hacía lo que se le antojaba el culo? Vamos a ponerlo en lo más difícil. La última vez jugamos creo que en beginner. ¡Beginera! Pero esta vez vamos a jugar en advanced. Ok, acá básicamente tenemos que usar la memoria para encontrar las pinturas correctas y tenemos este tiempo de acá. Entonces, empecemos. Bien. ¡Oh! ¡Eso fue suerte de principiante! ¡Uh! ¡Dale, dale! ¡Dale que te como quiero! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale que te como se me antoja estar, boludo! ¡Cállate bien la boca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya estoy errando! ¡Este me da moneda! ¡Bien! ¡Eso me da tiempo extra, creo! ¡Adivino dos random! ¡Pah! ¡Pum! ¡Ayuda, por favor! ¡Mi cabeza no funciona! ¡Ay, ay, ay! Después se me resetea el tiempo, ¿no? El chiste es llegar ahora. ¡¿Cómo de?! Vamos a ir así. ¡Pum, pum! ¡Uh, qué orto! ¡Uh! ¡El Memorias me dicen por! ¡Uh! 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 ¡No! ¡No! ¿Cómo me lo vas a dar vuelta? ¡Ah, el reloj me da tiempo! Claramente, ¿no? ¿Tiempo? ¡Sí! ¡Tiempo algo divino! Me lo cambiaron de vuelta, amigos. Me quieren tomar el pelo. Pero no importa. Yo lo puedo hacer muy bien. Ya me queda poco. Acá ya clavo todas. Todas. Este va con este. Este... Comodín, pum, va con este. Este lo ponemos con... Eh... Ok, este va acá. Perfecto, le erré. Este va acá. Bien. Este va acá. Bien. Este va acá. Y mitad de tiempo de sobra. Estoy en la dificultad más difícil y me quedó mitad de tiempo. O sea, nadie me está aplaudiendo por lo que acabo de hacer. Y fue increíble lo que acabo de hacer. O sea, yo lo único que quiero es reconocimiento de un logro tan increíble. Nada más. Ya estoy trolleando. Ya estoy trolleando. Ya estoy trolleando. ¡Ay, ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No trollees. Concéntrate. Ok. Este va con este. Perfecto. ¡Ay! ¡No me hagas eso! ¡Pego dos random! ¡Pum, pum! ¡Ay, casi! No sé si llego ya a este chat. Me voy a concentrar, de verdad. Por acá no había un reloj. Ah, no, es que cuando tengo la memoria funcionando en su clímax. No hay nada que me iguale. Bien. Bien, 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 bien. Buenísima. Por acá había una torta rosa, ¿no? Acá. ¡Bien! Para, acá. Perfecto. Y por acá había una torta que creo que está acá. ¡Ah, es distinta! ¿Llego bien, chat? ¿Llego bien, no? ¿Dónde verrega está la casa, boludo? La casa siempre me la confundo. Ah, ya estoy haciendo cualquier cosa. A ver. Nene azul. Nene azul, tontito, te odio. Ahí está. Regalo. Acá. ¡Ah! 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 ¡Ay, no voy a llegar, chat! Te quedan todas conectadas. Todas conectadas. Por favor, concentración. Ay, no, es que soy imbécil, boludo. No me las cambies, por favor. Me estás matando. ¡Ah! Quackity, me puede chupar bien en la pija. Esparen que estoy por terminando. ¡Bien! No, Quackity me raidió, amigo, y ni lo vi, amigo. ¿Cómo pongo pausa esta poronga, boludo? Perdón, me siento... De verdad, gente, me siento muy culpable por esto que acaba de suceder. Pero lo que pasa es que estaba jugando muy concentrado. Pido mil disculpas, ¿sí? Vengo bastante bien. Dios, este juego es tan épico, boludo. Lo amo. Me voy a concentrar. Concentrarte de verdad. En este me voy a concentrar porque realmente quiero pasarlo. O sea, es un logro para mí. Para ustedes será una estupidez. Y es un juego de niños de 7 años, pero a mí me hace muy feliz, de verdad. Le pego, le pego. ¡Ah, mirá, mirá! ¡Uh! That's fucking cool. Traje amarillo acá, acá. Perfecto. Coso de 3 colores acá. ¡Ah, la rompí! ¡No, no! Ay, por favor, amigo. Por favor, no llego, no llego, no llego. No llego, no llego, no llego. Traje azul acá. ¡Ay! No, 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 no. Soy imbécil, amigo, soy imbécil. Traje azul. A ver, amarillo. Bien, 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 bien. Chefcito, chefcito. Bien. ¡Bien, bien! Bien, bien. ¡Bien! Perfecto. 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 ¡Oh! 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 Amigo, literalmente voy a romper un récord mundial. Voy a romper un récord mundial, te lo juro. ¡Gané! ¡Ya está! No pudieron contra mí. No pudieron contra mí en el modo más difícil. ¡Ay, corre! Creo que me estás exagerando un poco porque es un juego para niños y obviamente si tienes 22 años y lo pones en difícil, aún así lo pongas en extremo, aún así lo pongas en difícil, aún así lo pongas en imposible modo Dios. Igualmente podrías porque tienes 22 años y es un juego programado para niños de 12. Chupame la pig, tortas. Esta es la última vez que lo jugamos, lo jugamos en intermediario o en beginner y no pude hacer una puta torta, así que la veo muy difícil, pero vamos a intentarlo. Tengo que poder, amigo. Tengo que poder, de verdad tengo que poder. O sea, no puedo no poder. ¡Advance! Ok, corazón, marrón, verde, vuelvo, corazón, rosa, verde, vuelvo, corazón, rosa, amarillo, esto, entrego. Ok, cállate. Cuadrado, avanzo, rosa, avanzo, blanco, vuelvo, cuadrado, avanzo, marrón, avanzo, frambuesa, vuelvo, cuadrado, avanzo, amarillo, avanzo, entrego. ¿Qué te pasa, nano de mierda? ¿Cuántas tortas tengo que hacer para superar este juego? Lo detesto, amigo, te lo juro, creo que nunca en mi puta vida voy a poder pasar este juego. Corazón, avanzo, rosa, avanzo, verde, vuelvo, corazón, avanzo, amarillo, bien, avanzo, avanzo, corazón, marrón, avanzo, marrón, corazón, avanzo, glaseado, y entrego. Ahí está, hijo de puta, ahí desperdició un movimiento, ahí desperdició un movimiento, corazón, avanzo, rosa, avanzo, verde, corazón, vuelvo, vuelvo, corazón, avanzo, amarillo, avanzo, avanzo, marrón, marrón, avanzo. ¿Es por tiempo o es por tiempo o es por movimientos? Ya trolleé, ya está, ya la tengo difícil. Corazón, avanzo, corazón, rosa, avanzo, corazón, verde, vuelvo, 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 corazón, avanzo. Eh, 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 avanzo, marrón, corazón, marrón, verde, avanzo, carita, avanzo, chispitas, avanzo, entrego. ¿Qué? Enano de mierda. Si la terminás de jala hasta que llegues sola porque gastás movimientos. Ah, ese es el puto tip. Va de nuevo. Cuadrado, ¿dejo que avance solo? Tengo que cambiar el método de entrega. Ok. Ok. Ok, esa ya que se entregue sola. Ya no le paso ni cabida. Me da igual, que se entregue sola. Cuadrado, ese era el pro tip, eh. Ese era el puto pro tip, boludo. Ese era el putísimo pro tip. 100%. Ahí está, para no desperdiciar movimientos. Ese era el puto pro tip, boludo. ¿Qué? Vale, en esta no vale, en esta no vale. Reseteo. Chupenme la pija si se enojan. Ah, listo, ya entendí. Mirá la torta más fácil del mundo, amigo, ya está. Ok, va. Avanza solo. ¿Es esa la que le tengo que poner? Listo. Perfecto, estoy clean. Vuelvo. Cuadrado. Con marrón. Con frambuesa. Vuelvo. Cuadrado. Con marrón. Listo. Y ahora que vaya solo. Me enfoco en esta, ya. Esa la dejo hasta ponerle el corazón. Perfecto, listo. Perfecto. Ay, sí, sí, sí. En esta me tengo fe, se lo juro por Dios que este lo paso. Se lo juro por mi abuela, boludo. De verdad, no la pienso decepcionar. Ahora me voy a enfocar en este. Acá. Ok. No, no, troleé, troleé, troleé mucho, troleé mucho, troleé mucho. Ah, 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 ah. Perdón, me puse nervioso. Concéntrate. Ok. Tranquilo. La estoy rompiendo. Tranquilo. No te preocupes. La está rompiendo toda. Concéntrate nada más. Ok. 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 Vuelvo. Vuelvo. Le pongo otro cuadrado a esto. Perfecto. Avanzo. Ahí. Avanzo. Más frambuesa. Vuelvo. Vuelvo. Le pongo. Ay, casi troleé. Ah, está bien. Otro cuadrado. Avanzo. Marrón. Perfecto. Avanzo. Perdón. Se me trabó la cabeza. Frambuesa. No, troleé. Ya troleé. Ya troleé. Llego repiola. Llego repiola. Llego repiola. Ok. Listo. Llego bien. Ya está. Ya está. Las matemáticas lo dicen. Las matemáticas lo dicen. Ok. No. No. Ay, ay, ay. No, no, no. No me hagas esto. Por favor. No me hagas esto. 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 Ah, pará, llego Yo me recedé, quise hacer 700 tortas ¿Terminé? ¡Al fin, hijo de puta! Me creaste inseguridades cuando tenía 12 años Me hiciste creer un fracasado Que no iba a lograr nada en esta vida Pero te superé A mis 22 años de edad, será tarde Pero te superé Ename, hijo de puta, de nariz verde y gorro de chef blanco Te superé y te odio, hijo de puta Listo, amigo, Dios Dios